Más lento, Nami. Te vas a ahogar. Soñé con esto toda la noche. Desperté diciendo helado de fresa. Entonces, seguro es una niña. A las niñas les gusta el helado de fresa. Pero el otro día se me antojó la carne tártara. No hay ninguna conexión en eso. Yo solo espero que sea una niña. ¿Qué pasa? Veo que estás muy feliz hoy. ¿Tú crees? Quiero saber por qué. Ya sabes la razón. Dime cuál es. Estoy hablando de Sepnem. Estoy tan feliz por ti, pero primero por mí. Porque ella y el Derno están juntos. La esperanza es solo una... No se puede vivir sin esperanzas. Eres un tonto. Cuando vi a Sepnem y a Elder juntos, me detuve. Pero ahora que sé que no están juntos, puedo hacerlo. Ahora tengo esperanzas. Y no puedes hacer nada. No entiendo qué es lo que ves en ella. Tiene carácter. Es salvaje. Un alma libre. Obstinada. Y con autoconfianza. Una mujer comprensiva. Ah, y además, es inteligente. Vaya, ¿y todo eso lo sabes de solo mirarla? Pues, vi un destello de todo el brillo. Y quiero verlo bien. Mira, te va a meter en muchos problemas. Yo te lo advertí. ¿Por qué ella no te agrada, Namé? Dime. Pues, no sé. Como dije, hay algo oscuro en esa chica. Y aún no sé qué es. ¿A mí? Dime, Hakan. Estaba pensando. ¿Qué cosa? ¿Y si cenamos? Quiero decir, todos juntos. La pasaríamos muy bien. ¿Cómo que todos juntos? Quiero decir que tú y yo y Hélder. ¿Y tratas de hacerme enfadar? No quiero eso. Es en serio. No puedo creerlo. Te digo que no me agrada nada y me dices que vayamos a cenar. ¿Qué, estás enfermo? Mira, Namé. Me voy a volver loco si decides no ayudarme. Siento que este amor va a matarme. Ayúdame, Namé, por favor. No eres nada gracioso. Allá anda, Namé. Si quisieras algo de mí, lo harías sin siquiera pensarlo. Pero yo nunca te pediría algo como eso. Está bien. Pero si fueras tú, yo sí te apoyaría. Eso es lo que importa. No. No puedo hacerlo. Ya, Namé. No espero que seas su mejor amiga. Es solamente una cena. Imposible. No insistas más. Mira, puede ser una buena oportunidad para ti. No trates de engañarme. Solo piénsalo. Tienes una oportunidad de ver a Zepnem y a Helder juntos. Vas a ver cada movimiento. Si hay algo entre ellos, lo evitarán. Eso es seguro. Puedes ver cómo se hablan y su comportamiento. Para quitarte cualquier sospecha. Anda, acepta. Namé, te lo ruego. Si yo llegara a aceptar, Helder no me acompañaría. Sé que puedes convencer a Helder. Mira. Acepto solo por ti. ¡Eso es! ¡Eres increíble! Por eso eres mi mejor amiga. Te quiero tanto, mi querida Namé. Tonto enamorado. Amor, dime, ¿de qué querías que habláramos? Estuve hablando con Hakano y dijo que... ¿Qué dijo? Quería que cenéramos juntos. Si así lo quieres. Pero quiere que Zepnem nos acompañe también. ¿Qué dijiste? Que cenemos. Cariño, ¿acaso estás bromeando? ¿No me dijiste que no querías que me acercara a Zepnem? Ya sé que eso es lo que dije. Pero Hakano insistió en ello. ¿Y a qué se debe eso? A él le gusta mucho. Y creo que no se atreve a invitarla a salir. Es un pretexto. Bueno, pues que le invite él. No nos meteremos. Tampoco me gusta la idea. Le dije que no me agrada, pero insistió mucho. Y la verdad no pude negarme. Cariño, ¿estás consciente de lo que me pides? Lo sé, es algo extraño. Pero Hakano es mi mejor amigo. Debo hacerlo. Entonces no hay nada más que hacer que intentar reunirlos en la cena. No vamos a hacer nada más. Entonces cenamos. Una oportunidad para que pasen algo de tiempo juntos, es todo. ¿Hay alguna razón por la que no quieres reunirlos, mi amor? No es así. ¿Pero por qué no? De hecho, pienso todo el tiempo en cómo ayudarlos para que puedan estar juntos. No quiero que te burles. Está bien, está bien. ¿Entonces iremos a cenar? Está bien, lo haremos. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Qué alegría para mí verlos tan felices. Ocasioné un malentendido entre ustedes. No fue muy agradable. Sí, ya lo resolvimos. Aún así, lamento lo sucedido. Descuida. Pero ya no hablemos de eso, ¿quieres? De acuerdo. Hola, ¿cómo están todos? Estamos bien. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Hakann. Qué gusto verte. Muero de hambre. ¿Ya ordenaron algo? Aún no. Te esperábamos. Me cansé tanto hoy que ni siquiera tuve oportunidad de comer. Bien, ordenemos ahora. Todo aquí es delicioso. De acuerdo. Muchas gracias. Estoy satisfecha. Entonces, ¿te gustó la cena? Fue una cena estupenda. ¿No crees? Sí, claro. También me gustó mucho. Zepnem, cuéntanos, ¿qué hiciste hoy? Nada fuera de lo común. Viajes al pueblo, reunirme con algunas mujeres. ¿Con las mujeres? Estoy a cargo de un proyecto social para introducir a las mujeres del pueblo a la vida de los negocios. ¿De verdad? Es grandioso. Gracias. Lo es. ¿Hay candidatas en nuestro pueblo? Seguro. El maestro me ayuda enviándome las solicitudes diariamente. Luego les llamo inmediatamente. ¿Cómo te enteraste de eso, Alder? Hoy en la mañana nos encontramos. Le platiqué un poco acerca del proyecto. Cariño, ¿qué haces hoy en el pueblo? No tuve oportunidad de contarte. Hoy fui a casa de Risa para ver a su hija. Y fue ahí donde Zepnem y yo nos vimos. Ojalá me lo hubieras dicho. No quería incomodarte con algo tan triste, amor. Pensaba decírtelo más tarde. Ya veo. Entonces fue en casa de Risa. Sí, así es. Es muy interesante lo que haces. Fue una gran sorpresa. De pronto me dio mucha sed. ¿Bebemos algo? Por favor. Pidamos algo. ¿Qué les gusta? Muchas gracias. Que tenga buen día. Buen día. ¿Qué tal, Kemal? ¿Qué tal, Feyas? ¿Cómo estás? Bueno, estoy buscando empleo. Vaya alguna... No hay trabajo para ti, Feyas. Tampoco lo habrán otro lado. ¿También tú, Kemal? Lo siento, Feyas. En todo el pueblo se corre la voz de lo sucedido. Si trabajas aquí, nadie volverá. Lo siento mucho. La suave seda. Se solicita empleado. Nishmi, hola. ¿Buscas ayudante? Yo estoy buscando trabajo. No hay trabajo, Feyas. Se solicita empleado. Sulemán, ¿puedes darme un té? Lo siento, Feyas, pero no. De acuerdo, entiendo. No hay trabajo. Lo siento,ccaje. Gracias. ¿Dónde estabas? Busqué empleo. Hubo algo. Usa esto mientras tanto. ¿De dónde salió ese dinero? De mi madre. No voy a aceptarlo, Albán. Bellas, toma el dinero. Ya te dije que no lo voy a aceptar. Bellas, debes aceptarlo. Te voy a pagar ese dinero en cuanto consiga un empleo. Yo abriré. ¿Dónde está, hijo? ¿Dónde está esa infeliz? ¿Qué sucede? Respóndele. ¿Está dentro esa mujerzuela? Sí, ahí está. No puedo creerlo. Lo dices como si no importara. Mira, la echas en este momento o lo hago yo. Déjenla en paz. No vuelvas a hablar así de Albán. ¿En serio? ¿Me llevarás la contraria? Elbán se quedará en esta casa. Quítate de mi camino o te las verás conmigo. Que ni siquiera se te ocurra. No quiero faltarte al respeto, padre. Debías avergonzarte. No mereces lo que tu madre y yo hicimos por ti. Vámonos. No debimos venir. Ojalá no hubiera tenido un hijo tan mal agradecido como tú. Ay, Albán, ¡ay! Arruinaste a mi hijo. Espero que un día te lo pobre alá. Albán. Albán. Bellas, ya me voy. ¿A dónde irás? No lo sé. No puedes irte. No lo voy a permitir. Quítate de mi camino. No lo haré. Bellas, déjame ir. No lo haré. Deja que me vaya, ya. Albán, ¿a dónde piensas ir? No lo sé. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Por qué te importa? Déjame ir de una vez. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Por qué la molestia? El pueblo entero me evade y está en mi contra por ti. ¿Qué quieres que haga para que me perdones? ¿Acaso quieres que me quite la vida? ¿Eso es lo que quieres? Respóndeme, Albán. Si eso te da un poco de paz y calma también todo tu rencor, lo haré solo para acabar con tu miseria. Bellas, no lo estás haciendo por mí. Lo estás haciendo para ti, para aliviar tu conciencia. Si no me hubieras echado aquel día, tal vez nada de esto hubiera sucedido. Tal vez te hubiera amado con el tiempo. ¿Y qué hiciste? Me echaste porque no era virgen. Elbán, lo lamento mucho. Dame una oportunidad. Puedo recompensártelo. Ya es tarde, Bellas. Ese tiempo no regresará. Ya no puedes solucionarlo. Tienes mi perdón. Perdónate tú también. Ya deja de intentar aliviar tu conciencia. Elbán, no te vayas. Ya que no tienes auto, yo voy a llevarte. No es necesario. Puedo irme en un taxi. La verdad, no me gusta mucho conducir. Claro que no. Dirán que no quise llevar a una dama a su casa. No van a decir nada. No te preocupes. Ya veo que no conoces a Namé. Hablará a mis espaldas durante varios días. Sí, de acuerdo. Aceptaré que me lleves a casa. Tanta seguridad es irritante, ¿sabes? Parece gustarte. Está bien, me rindo. Fue una agradable noche. Gracias por todo. Gracias a ti por venir. Y por tu oferta. Fue un placer, ni lo menciones. Estaré esperando noticias tuyas, Helder. Está bien. Te contactaré pronto. Muy bien. Nos vemos pronto. Buenas noches. Que estés bien, Helder. Hasta luego. Buenas noches. ¿Me llamas? Está bien. Estaré esperando noticias tuyas, Helder. Es obvio que intenta molestarme. Tranquilízate, amor. No puedo. Cuando ella está intentando meterse en tu vida, no puedo estar tranquila, ¿comprende? Namé. No hagas esto. Solo está intentando ayudarnos. ¿Ahora ella es tu ángel de la guarda? Sé bien cuáles son sus intenciones. Le dirás que no. ¿Qué dices? Le dirás que no. Debiste hacerlo desde el principio. No tengo otra opción. Tú viste cuánto intenté obtener el dinero sin conseguirlo. Nadie quiere invertir tanto. No quiero que trabajes con esa mujer. No le importa el proyecto, sino estar contigo. Amor, tranquilízate. Anda, hablaremos en el camino, ¿está bien? Estoy muy tranquila. No quiero que trabajes con esa mujer. No quiero que trabajes con esa mujer. No quiero que trabajes con esa mujer. ¿Qué es lo que te sucede, Namé? Haga lo que haga, ya no eres feliz. Y tampoco sé qué hacer. ¿Cuál es la herida que no podemos errar? Sin importar qué suceda en cada una de mis células, de mi ser estás tú. Te llevo dentro de mi corazón y no lo dudes, eres mi alma. Estás aquí, pero estás lejos y te pierdes en el abismo que hay entre nosotros dos. ¿Cómo puedes estar tan cerca y al mismo tiempo tan lejos de mí? No logro comprender. Amor, quiero estar contigo por siempre. estar siempre en tu corazón. ¿Entonces por qué? ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué te siento tan lejos? Temo perderte. Temo perderte. Tengo miedo de que pienses que no soy yo la persona indicada para ti. Eso nunca va a pasar, Namé. Si viviera mil años, pediría estar contigo y no solo en esta vida. Namé querría pasar toda la eternidad junto a ti. Eso lo sé. De no ser así, no me habría casado. No habría aceptado vivir en esta casa contigo. ¿A qué le tienes tanto miedo? A todos. Todos aquí, excepto tú, creen que no estoy a tu altura. Tengo tanto miedo de que un día tú también pienses que no estoy a tu altura. Eso nunca sucederá, amor. Me he enamorado de ti nuevamente cada día. ¿Cómo podría renunciar a tu amor? No puedo evitar lo que siento, Elder. Estos pensamientos me consumen. Me siento miserable. Siempre están en mi mente. Cuando vino Zepnem, las cosas que tu madre dijo. ¿Cómo la miró? Mírame. No me importa lo que piensen los demás. Tú eres mi esposa. Eres solo mía. Y será así hasta el día en que me muera. Mírame. 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 Gracias por ver el video.